Desde nuestro rectorado estamos en la disposición, en el trabajo permanente, de acercar la Universidad de Salvador hacia los 14 departamentos del país. Siendo la Universidad de Salvador la única institución de educación superior pública en el país, estamos en la obligación de extender los servicios educativos hacia las zonas más empobrecidas de nuestro territorio. Esta necesidad de poder llevar las sedes universitarias a los departamentos va a exigir de ese soporte financiero por parte del Estado. Y vamos a plantear, vamos a buscar los cabildeos políticos necesarios con los actores políticos, alcaldes, diputados, gobernadores, de manera tal que las sedes universitarias que ya están proyectadas puedan contar con financiamiento y empezar a operar a partir del 2022. Como autoridades estamos no solo con el entusiasmo, con la decisión, sino que también con el esfuerzo permanente para acercarnos a los actores políticos, comprometer a los actores políticos, diputados, gobernadores, alcaldes, y hacer realidad este sueño de miles y miles de jóvenes salvadoreños. El compromiso también de los alcaldes y alcaldesas de buscar las instalaciones que puedan facilitar el desarrollo de actividades presenciales a partir del año 2022 y que puedan también contar con recursos para el equipamiento y el mobiliario necesario para el desarrollo de las actividades de enseñanza-aprendizaje. Ahora vamos a reunirnos con los diputados a ver si ellos también toman esta iniciativa. Yo creo que de ahora en adelante, según nos expresaba el rector, la parte más importante es la de ellos, para asignar fondos al presupuesto del siguiente año. Siendo así, la institución está obligada a iniciar con algunas carreras ya el próximo año acá en el departamento. Una de las importancias que va a tener la universidad aquí en el departamento de Morazán es la oportunidad para que muchos jóvenes de escasos recursos tengan la oportunidad de poder accesar a una carrera técnica en la cual permita lograr con éxito su vida profesional y de esa forma darle oportunidades a todos los jóvenes de los 26 municipios que compone el departamento de Morazán. Con esto que queremos traer va a ser un beneficio absolutamente para las familias, para el desarrollo de todas las familias del departamento de Cabañas. Entonces, esto, el presidente lo dijo, a Cabañas le va a dar todo el apoyo, como lo dijo él a un principio en su campaña, y estos ya son los primeros pasos. Hace poquito en la asamblea también se aprobó un monto para ayudar a las escuelas. Se va a contratar más personal e infraestructura. Ahorita va dirigido a Cinquera y a Huacotec, entonces que son dos municipios del departamento en donde sí se necesita también mucha ayuda. Entonces ya se están dando pasos para el desarrollo de nuestro departamento. Así como esto, ya se dieron otros también, y se están haciendo muchas cosas buenas en la asamblea. Es un proyecto grande, ambicioso, un proyecto que realmente le va a traer desarrollo a nuestro departamento de la Unión. Yo estoy en la comisión de educación, de la cual nosotros vamos a darle vida a este proyecto, porque ahí es donde nosotros vamos a aprobar los presupuestos necesarios para que este proyecto sea realidad lo más pronto posible, para que nuestros jóvenes estudiantes puedan tener acceso a una educación cerca de donde ellos viven. Eso es algo que nuestro gobierno de Nayib Bukele ha impulsado, sobre todo apoyar al desarrollo de nuestro departamento de la Unión. Y nosotros dispuestos a dar todo lo que sea necesario para que se tengan las mejores aulas, para que se tengan el mejor espacio, para que todo esté adecuado de acuerdo a la educación que va a recibir cada alumno, es por eso entonces que estamos decididos como consejo, el propiciar que sea la donación directa, y que de esa manera pues la universidad tome profesión total del bien, y desde ahí comenzar a hacer su trabajo en adecuación. El llevar la Universidad de El Salvador no solo va a generar un polo de desarrollo en ese circuito universitario, sino que también va a generar las posibilidades de que la juventud pueda salir de la miseria, pueda salir de su desarrollo. Va a generar esas capacidades productivas en los jóvenes, en los adultos del departamento, y va a permitir también que el departamento se encauce en el sendero del desarrollo económico, social y cultural. Tenemos una necesidad para estos jóvenes que tienen que salir adelante, unos jóvenes emprendedores, unos jóvenes que quieren superarse. Por muchos años la juventud ha querido que le acerquemos la Universidad Nacional al departamento de Cabañas, ya que es un departamento que tiene mucha juventud, que egresan de bachillerato, y que un gran porcentaje tiene que quedarse hasta ahí, porque no tiene los recursos necesarios para poder ingresar a una universidad nacional, y pues esta sería una gran oportunidad para la juventud, para poder seguir sus estudios universitarios. En septiembre de este año, el rector de la UES se reunió con el alcalde Rafael Arevalo y el diputado José Raúl Chamagua del departamento de Sonzonate, para conversar sobre la posible construcción de una sede de la UES en el departamento. El alcalde de Aguachapán, Juan Cepeda, afirmó el 23 de julio del presente año su compromiso de instalar una sede regional de la UES en el departamento, que ya cuenta con un terreno para construir el Centro de Estudio Superior, que contribuirá al desarrollo local y beneficiará a muchos jóvenes de la zona occidental. Con el presupuesto que asigna el Estado, absorbemos a 60.000, más de 60.000 estudiantes. Si invierte más en los privados de libertad, en los que le hicieron un daño a la sociedad, que son ustedes, que son el futuro de esta nación. La Universidad de El Salvador se encuentra a la espera de que el órgano ejecutivo y legislativo cumplan con su palabra de apoyar al desarrollo de la juventud y el compromiso adquirido por los alcaldes para llevar una sede de la UES a sus departamentos, por lo que es necesario que el gobierno brinde a la universidad un presupuesto adecuado para el funcionamiento de la institución y de esta forma extender los servicios de educación superior pública.